8 de la mañana y en la oficina es hora de mates. En realidad siempre es hora de mates. En fin, trabajar puede ser muy aburrido o muy divertido. Cuando Vicky canta, la verdad es que es muy divertido. Está saliendo en el video. Ellas trabajan. Y yo, bueno, filmo. Y sigo tomando mate. Trabajo. Ojo, también trabajo. Aunque piensen que no, trabajo. Tomo pedidos, hago atención al cliente. La verdad es que la gente es muy graciosa. Estoy poniéndome de acuerdo con el contratista, es un idiota. Hay situaciones cotidianas que creo que nos identifican a muchos. Y Dios, quizás sí. Está todo caro, está todo caro. ¿Y qué se le va a hacer? Lamentablemente. Ahora salió el sol, pero a la mañana estaba que se caía el mundo abajo. ¿Qué dicen eso? Que va a llover. Para mí no va a llover. Ahora salió el sol. Y así es toda la mañana. Salgo para prender la bomba de agua y me detengo a grabar cómo cargan unos bolsones. Porque sí, chicos, yo hablo mucho, mucho, mucho de cine. Pero la realidad es que por el momento, hasta que me llamen de Hollywood, estoy trabajando en un corralón. Vendo cementos, vendo arena, vendo piedra, vendo ladrillos, vendo... No, vendo materiales para hacer construcciones y hacer casas. ¿Qué te voy a decir? Se escapó Chicho, el perro de al lado, y salí a correrlo. Me pongo a armar presupuestos. Llegó la hora del hambre. Las 10 y 20 de la mañana, Millie me da unas almendras y me recago de hambre. Y Vicky también come. Voy a cargar agua para el mate y hago un outfit check. Y ahí es cuando me doy cuenta que estoy vestida igual a quien posible. En donde trabajo también surge la situación de que vendemos miel y la gente siempre hace la misma pregunta. ¿Y estas las regalan? Y yo tipo, ¡ah! ¡Qué gracioso! Pero sí, la miel La Paz es la mejor miel de Argentina. ¡Probala! Y sigamos por esta pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál es tu parte favorita de trabajar? Y la verdad, la verdad es que mi parte favorita es cuando le cobro a la gente. Soy realmente buena haciendo cuentas. Ah, y el 30 de junio se vence el dominio de la página. Así que el que me haga correr se gana un día conmigo a Rex. Al mediodía cerramos porque es horario bancario y además de almuerzo. Así que me como una milanesa con un soufflé de no sé qué. Y obviamente con una coca cero. Maldita coca cero que no la puedo dejar. Y bueno, después de comer muchas veces duermo la siesta y muchas veces no. Pero hoy por ejemplo no voy a dormir porque voy a utilizar este momento para responder algunas preguntas del camino del artista. Que si quieren, apretando por acá arriba, pueden ver los capítulos anteriores. Yo se los recomiendo. Bueno, la cuestión es que volvimos a abrir a la 1.30 y me mandaron unos estudios de sangre que me hice. Oh no. Bueno, sí, me dio todo bien. Seguí trabajando un rato más. Hicimos una videollamada con mi hermana. Está de viaje. Se hicieron las 4.20 y llegó la hora de los verdes que están muy ricos, by the way. Y como estábamos re locas, nos pusimos a hacer unas volteretas. Y finalmente, las 5 de la tarde. La hora de cerrar. Aguardar, aguardar. Cada cosa en su lugar. Lo bueno termina rápido, lamentablemente. Adiós. Te voy a extrañar. Borralón. Borralón. Oh no. Borralón. 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 Gracias.